El Ayuntamiento de Morelia, a través de la coordinación del Centro Histórico, da continuidad al programa Guardianes del Patrimonio, dentro del primer módulo de la capacitación, en la cual se impartieron pláticas sobre cómo la ciudadanía percibe los remates visuales que se generan a partir de la traza urbana de una ciudad virreinal. Asimismo, se trató sobre la importancia del nombramiento por parte de la UNESCO al primer cuadro de la urbe como Patrimonio Cultural de la Humanidad y las múltiples posibilidades de vinculación nacional e internacional que se pueden realizar para el cuidado de los inmuebles. La titular de dicha dependencia municipal, Gauri Ivette García Medina, destacó que estas capacitaciones y charlas permiten acercar a la ciudadanía y funcionarios municipales todos los elementos que tiene una urbe como Morelia, reconocida por sus edificaciones de Cantera Rosa, lo cual sirve para proyectar en sus habitantes todo aquello con lo que cuenta el municipio como el patrimonio tangible e intangible. Bajo este programa, Guardianes del Patrimonio se impartió en un segundo módulo de capacitación que se realizó dentro de las instalaciones del Museo de Arte Colonial, donde se ilustraron las características arquitectónicas de dicho inmueble y se puntualizó la importancia del asesoramiento por parte de la Coordinación del Centro Histórico y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, en una acción posterior, en la Plaza de Armas se brindó esta información a actores del Centro Histórico que tienen interacción turística con los visitantes. La coordinadora del Centro Histórico afirmó que el nombramiento de Guardián de Patrimonio es un título honorario mediante el cual se podrá generar un proceso de concientización de la ciudadanía para el cuidado del patrimonio.